Vamos ahora con la visión de mercado de John Hussman, un analista que es muy conocido en Estados Unidos por sus posiciones pesimistas sobre la evolución de los mercados. En estos momentos, su visión de mercado es que las bolsas se enfrentan a un posible crash debido a que hay varias divergencias muy importantes en el mercado que están indicando una corrección de gran envergadura. En su opinión, hay un exceso de optimismo por parte de los inversores. Además, las bolsas están sobre compradas y sobre valoradas. Hussman afirma que la corrección tal vez no sea inminente, pero que los inversores deben estar preparados para salir del mercado. En este sentido, no recuerda que hay una regla para escapar de las burbujas y es entrar en pánico antes de que lo haga el conjunto de los inversores.